¿Qué te pasa, Olivia? ¿No puedes ver que te combina liarte conmigo? ¿Qué estás pensando? Si no te decides, voy a tener que denunciar a Miranda con cualquier otro policía que me escuche y que tome el caso que tú no supiste manejar. No sabes ni como profesional ni como mujer. Por eso se me hizo tan fácil conquistarte, ¿sabes? ¿Por eso te equivocas, imbécil? Yo nunca confié en ti. ¿De veras? ¿Y por qué estabas derretida por mí desde que fingí el ese encuentro casual en el gimnasio? ¿Y sabes por qué, Calister? ¿Por qué nunca has conseguido un hombre que te ame? Al menos tengo. Ética. Una palabra que tú ni siquiera conoces. ¿Ética? ¿Te enamoraste de un testigo a quien se supone que deberías de proteger? ¿Quién faltó a la ética? Por favor, Olivia. Para estas alturas seguro ya te pusiste con Mauricio. En ese sentido sí que lo cuidaste muy bien, ¿no? ¿Qué haces? No quiero creer en la troca, mamá. ¿Qué haces? Revisame con confianza. Anda. Sé que te mueres de las ganas. ¿Ya me merecías esto lo suficiente? Acepto tu trato. Pero eso no significa que confío. Voy a negar esta conversación hasta la muerte. Y si descubro que haces el más mínimo intento de traicionarme, te meto preso. A ti y a tu adorada miranda. Aunque Mauricio me odiaré por vida. Eso te quedó claro. ¿Muy claro, José? 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 Gracias.